¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de InsidePlayers y ¡pum! Notición, evento súper especial de un año aniversario de Overwatch dentro del juego, esta vez no en el evento de Madrid Y, ¡buah! Me voy de cosas, pero la más importante, Overwatch, Overwatch gratuito, gratuito para, este fin de semana no, para el siguiente, del día 26 al día 29 Overwatch gratuito en todas las plataformas, en PC, en Xbox One y en Play 4 O sea, es el momento para acoger a todos vuestros amigos, a todos vuestros familiares, a vuestra abuela y decirle ¡Prueba el Overwatch! Engánchate al Overwatch y a enganchar a todos a Overwatch y así ¡Aaah! A traerlos También, esta es la semana de, os recordemos que es la semana del desafío del Nexo, de la cuarta misión, se regalan 10 cajas Y aquí las veis, que bueno, pues ya que estamos, vamos a abrirlas, ¿no? Ehm, a ver, sin suerte, por lo menos que haya dinero para las 3.000 moneditas Overwatch gratuito, eso está muy, 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 muy bien, yo ya sé a quien se lo voy a recomendar, el juego, para que lo pruebe Este fin de semana, no, repito, al siguiente, primera caja, no ha dado una puta mierda, venga, siguiente Ehm, vale, no ha dado una puta mierda, en teoría, lo de las probabilidades que se filtraron en China Eh, dice que cae un legendario por cada 13 cajas, así que, vamos a ver si es verdad eso De momento van 3 sin nada, vaya por Dios Ni pasta, ni nada, tampoco ha dado, porque, oh, pues mira, vaya, sí que ha dado Repetida, en serio, tío Uff, ey, pero ha dado 50, me había, me había confundido, digo, hostia, dorado también, que guay Esta, esta caja no ha sido mala Siguiente Venga, venga, venga Joder, que guay Si os iréis pensando, a ver a quien vais a enganchar Vuestros colegas, el típico que Ah, no quiero probarlo, solo juego Paladins y LOL Pues venga, que pruebe Overwatch y a ver si le mola Que se puede sacar baratito el juego Para PC, en torno a 33, 34 euros, 36 Yo creo que es un precio bastante Accesible ahora que se acaban las clases Pues mira, oye Mmm, por buenas notas, ¿no? Sigue sin tocar nada, por favor Venga, algo decente, algo decente Oh, mira Es una mierda, sí Pero no tenía la de color Ah, sí que la tenía Pues nada, por eso es una mierda Venga Por lo menos Oh, se ha dado pasta Habéis visto ahí rápidamente que se ha cambiado la O sea, todas repes Sí Bien, bueno, dinero, bien 3,4, ya tengo para la caja del próximo evento Eh, por lo menos Oh, dos legendarias No me lo creo No me lo creo Esto sí que es Esto sí que es para llorar Dos legendarias en 11 cajas Dos cajas quedan Vale, pues Más dinero Hostia, se está aportando la pasta, eh A lo tonto Se está aportando... Me gusta este grafite Me lo equipo Y última caja Venga, otra legendaria Bueno, no ha caído legendaria Recordad que podéis gastar estas cajas sin ningún miedo Porque para el evento serán cajas especiales del evento Eh, ha salido el vídeo de... De... bueno De... gracias por haber estado durante un año Que bueno, mejor lo vamos a comentar en el siguiente vídeo Vamos a ir separando un poco las cosas Así que... Overwatch gratuito Difundidlo a todos vuestros amigos Haced que jueguen este fin de semana Sino el siguiente en todas las plataformas En Play 4 En Xbox One Y en PC Eh, lo dejamos aquí Nos vemos El próximo vídeo Like favoritos para más ¡Haz otra! Nuestro canal Y no olvides seguirnos en Twitter Hasta el próximo vídeo ¡Hasta otra!